El Teatro Moderno acogió en la tarde de ayer la proclamación de los Reyes Magos de Chiclana, un emotivo acto que estuvo presidido por el alcalde José María Román, acompañado por el delegado municipal de fiestas José Alberto Cruz y el presidente de la Asociación de Reyes Magos de la Ciudad, Juan Jesús Sánchez, así como de las personas que esta Navidad será los encargados de llevar la ilusión y los regalos a los hogares chiclaneros. La primera en subir al escenario fue la estrella de Oriente, Cristina Igueruela, quien destacó el papel que su organización, Cinco del Uno, realiza en favor de la campaña Ningún Niño Sin Juguetes. Pero sobre todo quiero darle las gracias a Francis Salado por estar siempre ahí, a mis compañeros de la Asociación Cinco del Uno y a mis familias. Aunque muchos no lo sientan de la misma forma que yo, en estas fechas yo siempre he sido una niña en la piel de una mujer. Siempre me transporto a un mundo que parece que no es realidad, donde jóvenes cambian sus vacaciones de Navidad por trabajar para que ningún niño se quede sin juguete en el mágico día. Todos lo hacemos por y para ellos. Los que te lo agradecen con su mejor sonrisa, su ilusión, o incluso te lo agradecen también con unas lágrimas en la mejilla. Eso sí que es algo mágico y emocionante, la sonrisa más bonita que podemos recibir y el regalo más hermoso. Juan José Sevilla, el cartero real, se mostró muy emocionado y agradecido por su designación. Porque al final no solo son los encargados de nombrar esta Corte Real y de hacer esta gran labor, sino que aparte son unos profesionales de la Navidad. Como yo les digo, son unos profesionales a la hora de ocuparse de toda esta gran causa que tan bien se organiza en Chiclana y que tan beneficiosa es para todo el mundo. Todos estamos muy orgullosos de esta asociación. El primer rey mago en subir al escenario fue Joaquín Tomás González, encargado este año de encarnar al rey Melchor, quien calificó su nombramiento como un gran honor. Espero que juntos disfrutemos de todas las emociones e ilusiones que en comentarios he visto reflejadas. Cuando recibí la llamada del alcalde, me encontraba por razones personales lejos, en tierras de Pontevedra, y tengo que reconocer que mi sorpresa fue mayúscula. Nunca se me hubiera ocurrido a mí pensar que un día encarnaría al rey Melchor, y a ningún otro, en esta ciudad de Chiclana que tan cariñosamente me acoge desde hace ya 33 años. En esta misma línea, Manuel Macías, rey Gaspar, se mostró muy ilusionado con su designación. Pienso que dar las gracias no es suficiente. Para mí, esto es como si me hubiesen abierto las puertas del cielo y me hubiesen dicho, pasa Manolo, que esta es tu casa. Durante muchos años viví de ilusiones, de sensaciones nuevas. Viví aferrado al mundo infantil, y muchas veces dejé mi pueblo y mi gente para cobijarme bajo la carpa de un circo y escenarios de toda España. Veía gozar a los niños, llenos de felicidad. Veía a los padres disfrutar, viendo a sus hijos felices. Yo compartía con ellos esa felicidad y ese gozo. Para mí siempre eso ha sido lo más grande. Mario Gómez, que encarnará a Baltasar, dedicó su nombramiento a familiares y amigos. Para mí es un orgullo, pero a la vez una responsabilidad, ya que debo estar a la altura de este personaje. La noce de Reyes Magos siempre ha sido en mi casa una noce de ilusión, de sorpresa, muy familiar. Hoy soy ese niño con los bolsillos llenos de emociones y sentimientos. Nunca pude imaginar que me eligieran Rey Magos, Rey Baltasar de Ciclana. Gracias a todos los que han tenido que ver con mi nombramiento. Son tiempos difíciles y muy complicados, y tenemos que trabajar todos para que se cumpla el objetivo de la asociación. Ciclana es muy solidaria y generosa, y estoy seguro que apoyará, como siempre, la campaña Ningún Niño Sin Juguete. El alcalde de Ciclana, José María Román, destacó en su intervención los méritos de cada uno de los designados y aseguró que Ciclana tiene ganas de Navidad. Lo vamos a seguir haciendo bien, lo vamos a seguir haciendo bien con los Reyes Magos, lo vamos a seguir haciendo bien con la Vaca Valgata de la ilusión, lo tenemos que seguir haciendo bien acordando de todos los niños y todas las niñas, de los mayores, de esos mayores a los que también se visitan, de los hogares, de las residencias, todo eso. El año pasado lo pasamos regular, ahora lo vamos a pasar mejor. Lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer bien, yo creo, creo que nos lo merecemos, que se lo merece el pueblo, por tanto vamos a disfrutarlo, y que todo el mundo sea muy feliz, que haya unas felices Navidades, y que Ciclana yo creo que se lo merece, sí. Carteros, Estrellas, Majestades, desde hoy tenéis un camino nuevo que emprende en vuestra vida. Por la experiencia vivida, también contando con vuestros antecesores, muy bonitas y sorprendentes, las forjas tendrán que estar preparadas para recibir las miles y miles de cartas de los niños, y que tendrán que ir a las Estrellas de Oriente por el camino adecuado, con un único fin, llegar a las manos de los Reyes Magos, Majestades. La noche del 5 os espera con una ilusión y esperanza y amor. La Orquesta Joven Ciudad de Ciclana fue la encargada de poner broche final a este acto, interpretando diversas piezas musicales relacionadas con la Navidad. ¡Gracias!